La botella de jinebra Volcada en el salón Un raso de ropa llega hasta la habitación Nuestros cuerpos desnudos Se funden en el colchón Fuera de control Los bebidos rocen el silencio de la noche Lujuria y desenfreno Y quemamos el amor Lo que miro rompe en el silencio de la noche Lujuria y desenfreno Y quemamos el amor La luz estrenue y la complicidad De las miradas hacen presagiar Que esta noche las paredes van a temblar Sudón calado y caliente Se ha desatado el instinto animal Mi lengua recorre tus curvas hasta el final Porque hoy te tengo Solo para mí Porque hoy me tienes Solo para ti Porque hoy te quiero Solo para mí Porque hoy me quieres Solo para ti Yo no tengo Solo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!